Hoy en CNC Noticias El Consejo de Cartagena tendrá la última palabra para que el alcalde pueda ignorar por más años los recursos de la sobretasa a la gasolina El Cuerpo de Bomberos de Cartagena necesita 10 máquinas nuevas para mejorar el servicio en la ciudad Deficiencias en los servicios públicos no permiten mejorar la competitividad de Cartagena, dice el Consejal Pastor Jaramillo La policía tiene listo plan de seguridad para garantizar vacaciones de junio Hoy hizo recomendaciones a los viajeros en la terminal de transportes de Cartagena El primero de junio se resolverá situación de los damnificados del barrio San Francisco en Cartagena Hoy el Consejo debatió el tema Jornada de limpieza en pasacaballos Empresarios de Mamonal se comprometieron a entregar 240 millones de pesos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes Concejal César Pión se defiende de las acusaciones que en su contra hace exconsejal Adolfo Raad Hernández Asegura que hay persecución política Transcaribe será una realidad en el 2013 El tramo de basurto deberá ser entregado en noviembre Elida Patricia Castro Herrera es la nueva señorita Cartagena Fue virreina del reinado de la independencia en la heroica